Historia Tercer Grado Bloque 1 Secuencia 5 Del Imperio a la República Fraiser Bando Teresa de Mier, precursor del liberalismo Tras la firma de los tratados de Córdoba y de la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México La nueva nación debía decidir qué tipo de gobierno tendría En este intento por definirlo, hubo tres proyectos que marcaron la vida política del país ¿Cuáles fueron los proyectos de nación durante los primeros años del México independiente? La vida nacional de México inició con un imperio En 1822, Agustín de Iturbide aprovechó la negativa del gobierno español A reconocer la independencia del país para coronarse emperador La regencia, que fungía como poder ejecutivo al mando de Iturbide Organizaría elecciones para conformar el Congreso Constituyente El hecho de que las cortes españolas no reconocieran la independencia de México Fortaleció el argumento de quienes querían una república en lugar del imperio Entre ellos estaba Fraiser Bando Teresa de Mier El descontento creció y en respuesta Iturbide encarceló a sus opositores En 1823, una facción del ejército promulgó el Plan de Casamata Que exigía un nuevo congreso El emperador tuvo que abdicar el 19 de marzo de 1823 Y se declaró ilegal el imperio Había que decidir el sistema político que debía tener México Se discutían sobre todo dos opciones Centralismo o federalismo Los centralistas argumentaban que era necesario un poder centralizado Al que debían sumarse las entidades políticas El cobro de impuestos, la creación de leyes y su ejecución Dependerían del poder central sin autonomía de las provincias Los federalistas, en cambio, proponían que las provincias fueran autónomas Que pudieran elegir a sus poderes ejecutivo y legislativo Así como realizar el cobro de impuestos La postura federalista se basó sobre todo en la diversidad regional Era claro que las regiones tenían distintas necesidades Costumbres, actividades económicas y densidad de población Su idea era la de un pacto federal De ahí su nombre En este contexto, el fraile dominico Servando Teresa de Mier Uno de los políticos más importantes de la época Con tendencias liberales Señaló la necesidad de la independencia Y libertad absoluta de América Con relación a España Su idea era la de una república En su texto, Discurso de las profecías Mier sostuvo que México necesitaba de un congreso De gobiernos independientes Una constitución y un ejército Explicó que el país no estaba preparado Para otorgarle demasiada autonomía a los estados de la federación Así, con esta idea de una república federal Representativa y democrática Y con fraiservando Teresa de Mier Como diputado del congreso El 31 de enero de 1824 Fue promulgada el Acta Constitutiva De la Federación Mexicana de Corte Federalista La cual asignó el nombre oficial al país Estados Unidos Mexicanos En esta acta se destacan los siguientes puntos La soberanía de los estados La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial La representación en dos cámaras La religión católica como la única Tras la promulgación de la constitución El país quedó integrado por 19 estados El distrito federal y cuatro territorios Que serían gobernados por el gobierno federal En 1824, con la nueva constitución El congreso convocó a elecciones El primer presidente de México Fue Guadalupe Victoria Y en 1829 lo sería Vicente Guerrero Quien hizo frente al fallido intento de reconquista española Una de las preocupaciones más importantes para México Fue hacerse del reconocimiento internacional Lo cual se logró gradualmente en años posteriores Las ideas republicanas de Fraiser Bando Teresa de Mier Fortalecieron la soberanía con el apoyo al Congreso La creación de una nueva constitución Y la consolidación de un ejército ¿Cuáles eran las características del proyecto centralista y del proyecto federalista? ¿Cuáles eran las características del proyecto centralista y del proyecto centralista? Gracias por ver el video